casa nueva de alquiler a estrenar tres habitaciones dos baños 650 aquí cerca alconza esta va a ser tu opción parqueo para dos autos vamos a explorarla súper rápido tenemos el espacio de la sala espacio de comedor cocina abierta espacios amplios y tenemos la sección de los cuartos y tenemos un cuarto aire acondicionado nuevo de paquete su baño closets tenemos dos cuartos secundarios con su aire closet baño secundario y tenemos el tercer cuarto nuevo a estrenar amigos así que si ya saben quieren algo chévere nuevo aquí tenemos esto para ustedes área de lavandería techada afuera y tenemos un patio que les puede funcionar perfectamente así que ya saben amigos 69815000 para adquirir esta casa nueva cerca alconza